Pero bueno chicos, bienvenidos a Calcabeza, bienvenidos a un nuevo video sobre GTA, en este video de suscribirte al canal y activar la campanita super importante para estar al tanto de todo lo que va saliendo y es que resulta que vamos a ver el periodo que ha pasado entre las capturas de pantalla y el primer trailer de un Grand Theft Auto y de Red Dead Redemption 2 para ver como se encuentra Grand Theft Auto 6 y para ver no solo las capturas sino también cuando el tiempo que ha pasado para el trailer 2 vamos allá y es que resulta que en GTA V desde el primer trailer hasta que salieron las capturas de pantalla pasaron 253 días, en Red Dead Redemption 2 desde el primer trailer hasta que pasaron las capturas de pantalla pasaron 214 días, con GTA VI se ha roto un nuevo récord y han pasado 294 días, prácticamente casi 300 días desde su primer trailer hasta el día de hoy 23 de septiembre que aún no hemos tenido nada por lo cual ya es hora casi de ir pensando más en el segundo trailer antes que de las capturas de pantalla es posible que el segundo trailer venga antes o al mismo tiempo que las capturas de pantalla es decir que saquen el trailer y al mismo tiempo te saquen unas cuantas capturas de pantalla porque en cuanto a tiempos estamos más cerca de un segundo trailer que de unas capturas de pantalla ¿por qué digo esto? porque entre el trailer 1 y el trailer 2 de GTA V pasaron 378 días entre el trailer 1 y el trailer 2 de Red Dead Redemption 2 pasaron 343 días y entre el trailer 1 de GTA VI y día de hoy 23 de septiembre de 2024 han pasado 294 días por lo cual casi estamos más cerca del trailer 2, del tiempo de un trailer 2 que de las capturas de pantalla ya sabemos que Rockstar con GTA VI está haciendo cosas muy distintas como lo estaba haciendo anteriormente con sus otros juegos con GTA VI ha sido algo completamente distinto por diversos motivos hubo por ahí una pandemia, hubo por ahí un hacker que hizo la mayor filtración de la historia de los videojuegos o sea han pasado varias cosas con GTA VI que no iguala o no se asemeja nada a los anteriores lanzamientos, a los anteriores juegos que ha sacado Rockstar siempre como con GTA VI como que han llevado otro estilo, otra forma de sacar información y de sacar sus cosas así que veremos a ver si finalmente pues seguramente a finales de este año tengamos que tener algo acerca de Grand Theft Auto VI sea entre octubre y noviembre probablemente tendremos que tener o por un lado el trailer 2 o las capturas de pantalla o las dos juntas pero algo oficial de GTA VI tendríamos que tener sí o sí así que no os haya gustado el video ponedme en los comentarios que creéis que veremos primero si el trailer 2 o las capturas de pantalla ya que al tiempo que estamos es más rentable ver el trailer 2 así que si os ha gustado un saludo y hasta la próxima adiós